bueno pues lo primero que vamos a hacer es hacernos una cuenta gratuita en genially para eso vamos a meternos en la página web y bueno pues esto es lo que nos aparece al principio tenemos un botón de comienza ahora dado que te ofrecen una cuenta gratuita para empezar y pero bueno con esa cuenta gratuita la verdad es que vamos a poder hacer ya muchísimas cosas eso que vamos a hacer entonces podemos registrarnos dando al botón de regístrate o directamente aquí si queréis ver un poquito más de genially pues bueno aquí en la página principal pues te da unas explicaciones de que se trata de una aplicación para generar presentaciones interactivas que podemos utilizar y bueno si le damos aquí pues nos aparecerá el botón de registra te vale y no podríamos directamente registrarnos entonces si nos registramos podemos hacerlo o bien con una cuenta de google o bien con facebook con office 365 en este caso podríamos utilizarla con la cuenta institucional de educamadrid que viene con office 365 para poderlo hacerlo con twitter o con linkedin pero bueno nosotros por ejemplo lo hemos hecho con google y pues esto es como como vamos a iniciar no entonces como ya tenemos aquí la cuenta pues le damos iniciar sesión y bueno pues aquí me dirá que inicie sesión con google bueno pues ya he accedido con mi cuenta aquí tengo la cuenta de google y bueno pues tenemos aquí algunas las presentaciones o creaciones que hayamos hecho pues nos aparecerán aquí a la izquierda pues tenemos la opción de crear un genial y ir a la papelea pues más que nada por si hay alguna presentación que no queramos pues aquí nos aparecerá un kit de marca que solamente pues aparecerá en el caso de que ya paguemos por un plan de pago y inspiración que esto es lo realmente interesante pues nos saldrán un montón de plantillas ya pre hechas que podremos seleccionar pues para empezar con nuestras creaciones vale tenemos aquí el botoncito de pasate a premium por si lo queremos ver entonces bueno pues en este en este panel pues no nos aparece los planes no tenemos desde 1,25 euros al mes 5 euros al mes que es el educación pro que este sería quizás el que el que más convendría en el caso de ser profesores y si realmente se utilizará con bastante con un hábito de utilización de este programa pues bueno pues se recomendaría en todo caso puedes utilizar este que bueno nos permite por eso pues aquí la edu pro pues todo creaciones ilimitadas a visitas ilimitadas en las enlaces sociales e importación de archivos pptx que también nos lo permite y bueno ya lo que es la personalización de marca no nos lo dejaría privacidad sí que nos permitiría que fueran privados para que esto luego lo explicaremos luego y bueno en descarga nos permite descargar pues en jpg nuestras presentaciones en pdf en html sin conexión en vídeo mp4 que esto es bastante interesante y en paquetes con que esto ya sería pues para poder utilizarlo en moodle solamente con una cuenta máster podríamos hacerlo en monitorización es decir pues la visualizaciones y comportamiento y demás no teníamos nada y en el máster pues sí y en recursos pues bueno tenemos la plantilla gratuita galería de recursos gráficas plantillas premium y recursos ilimitados en el caso de la versión educativa trabajar en equipo también lo permitiría aunque en la cuenta gratuita nos permite esa edición colaborativa es decir si hay otros usuarios de geniel y podremos estar trabajando 234 personas o más en nuestras creaciones tenemos papelera y no podemos organizar en carpetas en la versión gratuita y bueno pues todo esto ya son otras funcionalidades como pues por ejemplo el módulo seo y para que te encuentre en google y demás pero bueno vamos a irnos a lo que vamos y pues nada nos volvemos a donde estábamos al panel de control y bueno lo primerito aquí pues sería nuestra cuenta aquí arriba a la derecha que es donde tenemos el botón entonces vamos a acceder a ver qué opciones aparece bueno pues una vez accedido nos aparecen opciones de mi perfil ayuda la academia de genial y podré elegir el idioma y cerrar la sesión lo cual será bastante importante cuando lo utilicemos en ordenadores del centro vamos a darle ajuste de perfil y bueno pues aquí aparece pues todos los datos que queramos poner el nombre el país la ciudad la red social que tengamos bueno es un poco un perfil social dentro de genial y para que se daña ley por ejemplo para el perfil educativo profesor secundario en mi caso el acceso pues pues nada esto básicamente sería para cambiar la contraseña aquí en el caso de que lo queramos cambiar y bueno en nuestro caso pues como es con google por eso tenemos esto tiqueado los planes pues aquí nos aparece el plan gratuito y las características de este plan que son creaciones ilimitadas visualizaciones ilimitadas trabajo colaborativo y plantillas gratuitas en facturación y pago en el caso de que ya mejoremos el plan y paguemos pues aquí tendríamos y en notificaciones pues bueno aparecerán notificaciones de genial y en el caso de novedades y noticias y demás si no queremos que aparezcan que aparecerían aquí la campanita a la derecha pues podemos destiquear todo esto y ya no nos aparece nada de esto volviendo a las opciones de los ajustes pues tenemos aquí también un botoncito de ayuda pues bueno que aquí tenemos pues un montón de cosas que que nos permitirán pues aprender un poquito más de esta plataforma y bueno pues tener aquí pues una chuletilla que nos acompañará en el caso de que nos perdamos en algún momento y bueno podemos hacer uso de esto también muy interesante lo que es la academia que es un servicio de formación que nos ofrece gratuitamente no podemos registrar gratis o directamente podemos acceder a los cursos entonces por ejemplo pues tenemos aquí un curso de cómo crear una presentación interactiva comunicación visual interactiva y demás bueno pues aquí tenemos varios cursos en los que podemos aprender más cositas de genial y si estáis interesados o interesadas pues simplemente tenéis que ir a la parte de los cursos de la academia esta que tenemos aquí en nuestro perfil arriba a la derecha bueno volviendo un poquito a lo que es el menú de la izquierda y tenemos el botón de crear genial y aquí tenemos nuestras creaciones como hemos visto antes para organizar esto en carpetas no podríamos con la versión gratuita y tendría que ser una versión de pago si ponemos el cursor encima pues nos aparecen las opciones para editar simplemente tendría que clickear ahí y ya podría editar esta presentación está por ejemplo que la podemos presentar la podemos descargar colaboradores en el caso de que pues hay alguien más esté colaborando conmigo para para hacer esta presentación y aquí interesante el botoncito de compartir estas son las opciones que viene por defecto en casi todo pero vienen más opciones se puede renombrar se puede mover se puede duplicar se puede enviar una copia se pueden ver estadísticas y se puede eliminar con lo cual pues la miramos a la papelera de reciclaje por ejemplo vamos a eliminar vamos a eliminar por ejemplo este de aquí la eliminamos decimos que si eliminamos y ahora en la papelera pues nos aparecerá la presentación que hemos eliminado la podremos eliminar definitivamente o recuperar si lo hemos dado sin querer pues la recuperamos y bueno pues ya estaría aquí donde estaba en su sitio el kit de marca no lo podemos variar porque son con planes de pago con lo cual pues no podemos cambiar esto no podemos cambiar las tipografías de los colores de las imágenes ni los fondos porque esto ya sería plan de pago y ahora venimos a lo realmente interesante que sería este botón de inspiración con este botón de inspiración vale pues yo podría ver o visualizar otras plantillas que nos aparecen aquí vale y que podría yo reutilizar en el caso de que de que quiera usar una de estas pero claro son muchísimas entonces aquí que es lo interesante podemos buscar por ejemplo vamos a buscar música buscamos aquí y bueno pues nos aparecen aquellas presentaciones que están relacionadas con música vemos que estas que aparecen aquí este simbolito de reutilizable son las que nos interesarían porque las podemos editar que serían estas de aquí luego vemos otras que vienen con una estrellita aquí amarilla estas son las del plan premium esta no nos podríamos utilizar a no ser que tuviéramos un plan de pago entonces para poder filtrar esto para que no me aparezcan las del plan premium tenemos aquí este botón que pone filtrar por y esto nos permite pues que fuera corporativa de educación otras y aquí podría poner que sólo me interesan las reutilizables y no premium entonces y que sean gratis gratis sólo utilizables y no previo y ya con este filtro y así que me aparecen las que puedo utilizar que puedo reutilizar y que no son previo entonces pues ya vemos que se reduce bastante lo que es la oferta de lo que son presentaciones entonces bueno pues a partir de ahora ya con esto visto vamos a ver cómo podemos seleccionar una plantilla y cómo la podemos modificar